Un saludo desde Experium Markets con Angelo Rico. Angelo, un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Encantado de estar contigo y bueno de estar con nuestros seguidores en YouTube. Seguro. Angelo, vamos a hablar de negocios. ¿Qué tendría que tener yo en cuenta si quiero montar un negocio? ¿Qué recomendaciones me darías? Al principio. Al principio sobre todo, evidentemente. Bueno, este tema se me hace súper interesante porque hay ciertas cosas que, sobre todo los principiantes, cuando apenas vamos a tener un negocio propio, es nuestra primera vez, apenas vamos a comenzar, hay ciertas cosas que seguramente tendremos que enfrentar y que desconocemos. Si ya de antemano sabemos que eso probablemente puede ocurrir, seguramente no nos afectarán tanto. Entonces, ¿te parece si comenzamos? Vamos a verlos. Aquí vamos a ver algunos tips para iniciar tu propio negocio o cuando inicies tu propio negocio. El primero de ellos sería este, que es uno muy delicado. No cuentes con tus familiares o amigos como clientes. Esto no cuenta, ¿no? No cuenta. Pues no real. No, no, que es muy real. No digo la venta, no real. Si te compra tu madre o si te compra tu padre no es lo mismo que si te compra un cliente de fuera, ¿no? Hombre, que si te compras será muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las veces tus amigos te dirán, ¿y por qué no me lo regalas? También. O tus familiares o te dirán, ah, pero seguro que a mí no me vas a cobrar o sí. Claro, la gente lo que no entiende es que uno está comenzando. Y que esto es un negocio, ¿no? Que lo más probable es que yo fracase. Y una de las cosas por las cuales yo puedo fracasar es porque me pongo a regalar el producto. Entonces, esta es una. Tus familiares y amigos seguramente intentarán que tú les regales, que tú les regales. Pero lo otro es que ellos no cuentan, lo que tú decías, no cuentan como clientes. Porque ellos te van a comprar por pesar, por ejemplo. Ellos te van a comprar es porque ya los tienes hasta arriba de insistirles. Entonces, el verdadero cliente es el que te compra porque le pareció bueno tu producto o porque tú lo convenciste de manera real. O sea, porque realmente... O tienes un producto bueno que realmente le interesa. Exacto. Entonces, allí es donde hay negocio. No, por ejemplo, mucha gente intenta cuando comienza un negocio crear una fanpage en Facebook y quiere que todos sus amigos del Facebook entren a esa fanpage pensando que ellos serán como un buen punto de partida para comenzar. Muchas veces no porque muchas veces a ellos no les interesa lo que tú haces o de lo que tú hablas o lo que tú estás vendiendo. En algunas ocasiones sí que es un buen punto de partida. Pero que lo sepan, el verdadero cliente es el que no te conoce. Ese es el verdadero cliente. Entonces, al principio, no contar con la familia o amigos. No contar en ese sentido como clientes. ¿Vale? Ahora, el segundo, descubre tus habilidades, descubre tu pasión, descubre tu para qué. Eso es importantísimo porque tener un negocio propio tiene muchos desafíos y únicamente podremos superar los desafíos. Únicamente podremos hacer las cosas que nos dan pereza. Únicamente nos podremos meter en el fango. Únicamente podremos trabajar los fines de semana, en la noche, en la semana santa, etc. Si nosotros estamos desarrollando nuestra pasión o si nosotros estamos desarrollando nuestro para qué. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro negocio debe estar altamente correlacionado con nuestra pasión. Si no, seguramente no seremos capaces de superar los obstáculos que son inmensos cuando apenas comenzamos. Ese es el segundo. Vamos para el tercero. Esta es una muy de Lear Startup. Esta técnica o este desarrollo intelectual nos dice, mira, cuando comienzas no intentes tener la empresa completa. Cuando comienzas antes de invertir en cualquier cosa, invierte en un producto mínimo viable. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba que va a tener el menor costo posible y a través del cual nosotros vamos a examinar cuál es la demanda de ese producto en el mercado. Como emprendedores, generalmente tendemos a pensar que nuestro producto es increíble, que nuestro producto va a cambiar el mundo, que todo el mundo lo necesita, que la gente se va a matar por comprarlo. Y esto puede ocurrir, pero yo primero lo tengo que probar. Porque si yo pienso esto y lo pongo en marcha pensando así, pues yo lo que haré es alquilar una bodega, alquilar una fábrica, comprar máquinas, contratar empleados, hacer una infraestructura. Antes de tener ganancias, estaremos perdiendo dinero. Antes de saber si eso funciona, antes de saber si eso gusta, antes de saber si la gente va a comprar, antes de saber si hay un mercado para esto. Primero hacer un producto mínimo viable. Hay una historieta con esto y yo no sé si a ti te tocó estos teléfonos satelitales que eran de marca Iridium. A mí esto ya no me llega. Eso es muy de los 90. ¿Qué hicieron los desarrolladores de este teléfono móvil? Esto fue antes de Motorola, de Nokia, de... El 8S con la antena. El grande que tenía una antena gigante. Este teléfono lo que te decía era, tú puedes estar en una isla desierta, puedes estar en el Sahara, puedes estar en el Amazonas y siempre vas a poder llamar. Porque este teléfono te conecta con el satélite y hace una triangulación para poder conectar con cualquier lugar del mundo. Ellos ¿qué hicieron? Desarrollaron el teléfono y desarrollaron creo que una flota de más o menos 30 satélites. 30 satélites que le dan la vuelta al mundo y claro, desde cualquier lugar del mundo, desde un submarino, desde cualquier sitio, tú podías llamar. Entonces, ¿cuántos se gastaron ellos haciendo esto? 5 mil millones de dólares. Adivina cuántos teléfonos vendieron. Creo que cerca de 50 teléfonos. 50 teléfonos Iridium para una inversión de 5 mil millones de dólares. Claro, ellos invirtieron para algo que nadie demandó. Entonces, esto es lo que queremos evitar, no queremos hacer esto. Y también eran otros tiempos, ¿no? Porque hoy en día tenemos las redes sociales que te permiten hacer precisamente esto, ¿no? Mostrar al mundo tu producto antes de crearlo, digamos. Es, incluso. Si ni siquiera, que si es un producto tangible, que si es un producto tangible, sí que toca un prototipo para ponerlo a prueba de consumidores potenciales, etc. Pero si es un producto digital, como una app o cualquier otra cosa, pues, lógico, allí la inversión sí que será mínima, ¿vale? Sí. Ahora vamos para el cuarto. No escribas un plan de negocios, por lo menos al principio. Mira, cuando tú vas a cualquier escuela de negocios, cuando tú haces un MBA, una maestría de administración de empresas, o cuando estudias administración de empresas, o económicas, o lo que sea, siempre te dicen, tienes que hacer un plan de negocios, tienes que hacer un plan de negocios, tienes que hacer un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Un sitio donde uno dice, de manera soñadora, cómo se va a desarrollar tu negocio, y le pones unas cifras que tú mismo te inventas, y que generalmente son unas cifras optimistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que una cosa es la teoría, una cosa son los sueños, una cosa es lo que tú quieres, y otra cosa es la realidad. Todos los que hemos sido inversionistas, todos los que hemos sido emprendedores, o somos emprendedores, entendemos que emprender, que tener un negocio propio, es caos. Es caos total. Es caótico. Uno comienza haciendo una cosa y termina haciendo otra, porque en el camino uno se da cuenta que esto no funcionaba, pero que esto, que yo no me lo había pensado, sí funcionaba. Y más en la era de la información, que te tienes que estar renovando prácticamente cada mes. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, claro, mucha gente dice, no, hagamos un plan de negocios. Y yo le digo, el tiempo que vas a utilizar haciendo un plan de negocios, ¿por qué no lo utilizas? Comenzando a hacer. Comienza a hacer las cosas, las cosas básicas de tu negocio, las cosas que dan pereza, que duelen, las cosas que te producen fatiga. Ahora, hazlas, porque al final el plan de negocios se te convierte en ser un pajazo mental o en una excusa para no comenzar, ¿vale? Eso sería como el tema aquí. Vamos para el quinto. Al principio no te preocupes por los impuestos. Los impuestos que se requieren para crear la empresa. Al principio no te preocupes por este tipo de cosas, sobre todo en compañías que están basadas en internet. Recuerda, aquí es muy importante. Yo me acuerdo cuando yo fui a crear Experium, yo estaba haciendo una maestría en la administración de empresas. Y por error, por error, le pregunté a mi profesor de maestría, ¿Usted qué cree que yo debo hacer tal? Y él, ¿qué fue lo que me dijo? No, lo primero es, crea la empresa legalmente. Ahora, date de alta en la seguridad social. Ahora, inmediatamente contrata un asesor fiscal para los impuestos. Ahora, inmediatamente contrata a alguien para que te haga la contabilidad. Contrata esto, haz esto, gástate esto, invierte esto. Empezabas ya con números rojos. Pero yo empezaba muerto desde el principio. Muerto, muerto. Porque cuando tú comienzas, tú no produces flujo de efectivo. ¿Qué es lo que lo mata uno cuando comienza? Lo que te mata no es lo buena o lo malo de tu idea. Lo que te mata es que no tienes dinero para llevarla a buen puerto. Lo que te mata es que, como el dinero te lo comes al principio, no tienes el tiempo para desarrollar o para madurar esa idea, para madurar el producto o para madurar la aplicación. O sea, tú recomiendas ir creciendo en todos estos aspectos a medida que vayamos recibiendo los ingresos. Yo solamente me preocupé por los impuestos. Solamente me preocupé por empezar a organizar cosas, por crear cosas, por gastarme cosas, cuando esto empezó a generar dinero. Si no, no. Todas las empresas exitosas comenzaron en garajes. Ellos no estaban... Steve Jobs no estaba en la seguridad social. Él no pagaba impuestos. No había nada. Uno no se tiene que preocupar por nada cuando no hay nada. Todo lo que te tienes que preocupar es por crear. Lo más importante es ponerse en marcha. Lo más importante es dar ese estartazo para que la rueda se empiece a mover. Cuando la rueda se empiece a mover y esto se ponga serio, ahora sí, bueno, ahora sí, organizémonos tema impuestos, ahora sí, bueno, cuál es el tipo de sociedad que más me interesa, ahora sí pongamos en orden la contabilidad. Pero te digo lo siguiente, ¿para qué contabilidad si no hay nada? No hay nada. No hay nada. ¿Para qué contabilidad? No hay nada. No necesitas un contador. No puedes hacer tú mismo en un papel. Tú lo haces en un papel y ya está. Es cutre, sí, pero porque tus ingresos son cutres. Es así. Sí, sí. Entonces, este profesor me hubiera llevado a mí a la quiebra. Antes de empezar. En tres minutos. Otra cosa, en lo posible intenta hacerlo todo solo. Es lo que hablábamos, y creo que en este video o en un video anterior, en lo que, mira, mucha gente invierte cuando comienza más en los lujos de la oficina que en sus clientes. No tienen clientes, pero sí tienen la silla de cuero. No tienen clientes, pero tienen el escritorio de cedro. No tienen clientes, pero tienen secretaria. No tienen clientes, pero tienen mensajero, asistente. Y se vuelve una burocracia como un ayuntamiento o como cualquier cosa del gobierno donde 15 miran y uno trabaja. No, cuando uno comienza, uno tiene que intentar hacer todo lo que pueda. Porque lo que necesitamos es tener los costos a raya, los costos justos. Tienes que hacerlo todo o tienes que intentar hacer todo lo posible. Lo que ocurre es que en el camino, cuando tú empieces a crecer, tú tendrás que hacer... Hay un libro muy interesante que recomiendo leer, que se llama 80-20 y es escrito por Pareto. Pareto dice, el 80% de tus ingresos son producidos por el 20% de tus clientes. El 80% de tus resultados son producidos por el 20% de tus actividades. Entonces, ¿qué es lo que te dice Pareto? Pareto te dice, tú lo que debes aprender es a eliminar o a delegar. Entonces, ¿eliminar qué? Elimina el 80%, quédate con el 20% de lo que haces que genera el 80% y elimina el 80% que produce el 20%. Se hace entender la... Sí, 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 sí. El 80% de lo que haces produce apenas el 20% y el 20% de lo que haces produce el 80% de los ingresos. Si tú vas a una iglesia, tú le preguntas al cura, de los feligreses, ¿quiénes producen el 80% de las limosnas o de los ingresos? Él te dirá, el 20%. Tú vas a una empresa, es el 20% de los clientes los que producen el 80%. Tú vas a cualquier cosa y es el 20%. Y resulta que Pareto lo que nos dice es, enfócate en ese 20% que produce el 80% y elimina o terceriza el resto. Entonces, ¿a qué iba yo? ¿Por qué me introduje en esto? Porque en el camino, tú lo que irás entendiendo es que a medida que tú vas creciendo, pero creces es porque tú lo haces todo. Trataste de hacer todo lo posible para que tus costos estuviesen a raya, pero a medida que vas creciendo, tú vas diciendo, bueno, esto lo puedo delegar y yo puedo crecer más. Esto lo puedo delegar y yo puedo crecer más. Focalizándote en lo realmente importante. Y tú te focalizas en lo que tú sabes hacer, en lo que tú sabes hacer. Eso es lo que dice Pareto y eso es lo que uno ente, pero claro, al principio no. Al principio tú tienes que hacerlo todo para que los costos no te maten. Bueno, y esto de hacerlo solo también va por lo siguiente, antes de pasar al siguiente punto y es, no busques socios o partners. Es muy difícil, es muy difícil, muy difícil, es muy difícil encontrar un buen socio o un buen partner. La convivencia es muy difícil en todos los sentidos. Es muy difícil porque generalmente uno tiene el compromiso y el otro tiene, está en otra cosa. Uno pone el dinero y el otro pondrá otra cosa. Es muy difícil encontrar un buen socio, un socio que esté a tu mismo nivel de compromiso, a tu mismo nivel de trabajo, a tu mismo nivel de esfuerzo. Mucha gente simplemente entra en sociedades como si fueran un comité de aplausos. Entonces ven a los otros trabajar y ellos se quedan allí, dándole ánimos, tú puedes, tú lo puedes hacer, pero el otro es el que está pringando o el que está currando. Es muy difícil, si lo encuentras será genial, pero es muy difícil. Ahora, séptimo, no escuches consejos constructivos para tu negocio de personas que no han construido nada. Cuando tú comienzas, todo el mundo opina. Nadie ha hecho nada, pero todo el mundo opina. Nadie ha tenido un negocio, pero todo el mundo opina. Todo el mundo es empleado, pero todo el mundo opina acerca de cómo tener éxito en los negocios, acerca de si tu negocio tendrá éxito, acerca de si tú eres bueno para esto. Nadie ha hecho nada constructivo, pero se dan el lujo de darte consejos constructivos. ¿Cuál es la sugerencia? No aceptes este tipo de consejos. Búscate un mentor, búscate a alguien que haya recorrido tu mismo camino, búscate a alguien que tenga el resultado que tú quieres obtener. Búscatelo, porque si lo buscas y lo haces tu amigo, seguramente lo encuentras y esa persona así que te dirá, está muy bien, pero te sugiero hacer esto. ¿Por qué? No es que a mí una vez me ocurrió y me funcionó más esto. Claro, tú te estás apalancando con él porque él demoró 20 años en aprender esto, que se demoró 3 segundos en decírmelo. Entonces tú, tú estás ahorrando tiempo y como estás ahorrando tiempo, estás ahorrando vida. Cuando tienes un mentor estás ahorrando vida, la vida que él utilizó para aprender esto, ahora tú te la estás ahorrando y la puedes aplicar para tu negocio. Vale, vamos al que sigue. El octavo, preocúpate y mucho por el nombre de la empresa. ¿Tú crees que es importante el nombre de la empresa? Es muy importante. No es importante, es muy importante. Es muy importante. Pero yo ahora te voy a decir algo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Nike, Adidas? Yo qué sé, por ejemplo, las aplicaciones estas que existen para ligar, Tinder o Wallapop. No, sino que lo que ocurre es que cuando tú comienzas, cuando tú comienzas, tú no sabes si vas a tener éxito o si vas a tener fracaso. Tú no conoces el desenlace. Entonces uno lo que tiene es que buscar hacerse más fácil la vida, buscarse nombres que tengan una fácil recordación. O si tu negocio va a estar en Internet, un nombre que apoye el posicionamiento de tu sitio de Internet en buscadores. Por ejemplo, yo cuando comencé no me conocía a nadie, no había seguidores, no había nada. Y Experian se llama Experian Markets. ¿Quién iba a buscar Experian Markets? Nadie. Nadie. Entonces, claro, si yo a Experian Markets le hubiese puesto otro nombre, inversión para principiantes o invertir aprendiendo o etcétera, algo que tenga recordación, podría ser que mi canal de YouTube hubiese tenido desde el principio un mejor posicionamiento en buscadores, solo por el nombre, porque el nombre tiene palabras clave, o mi sitio de Internet se llama Experian.es. Ahí yo estoy seguro que si me hubiese puesto, si yo hubiese entendido este punto, la vida hubiese sido más fácil. ¿Qué es hacer la vida más fácil? Que todo pueda ocurrir más rápido, porque tú haces todo lo que hace falta para que eso ocurra. Es más fácil crear una marca personal si tienes un nombre llamativo, por decirlo así. Hombre, cúrrate el nombre. Cúrrate el nombre. Cúrrate el nombre. Cúrrate el nombre porque creo que eso te va a facilitar la vida. Vale, ahora vamos por el noveno. Cuando comienzas no te preocupes por la estructura legal. ¿Para qué si no hay nada? Mira, yo me acuerdo cuando yo, antes de, cuando yo fui a crear Experian, no había, lógico, no había nada. Y yo, al principio yo dije, bueno, vamos a mirar la estructura legal, qué tipo de sociedad. Entonces, claro, yo fui con una abogada, me dijo, no, te recomiendo esto y esto. Entonces, ahora, tienes que darte alta en esto, pagar este impuesto, este otro impuesto. Vas a tener oficina, vale, vas a pagar un impuesto por la oficina. Y yo, no, 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 esto lo vamos a hacer en la casa. Ya, así, o sea, yo decidí, no, no, yo no me voy a gastar un duro hasta que esto produzca un duro. Tendría un poco de relación con lo que hemos dicho antes. Que fue un relación. Entonces, no te preocupes por la estructura legal. Que si es limitada, que si es anónima, que si es en comandita, que si es cooperativa. No hay nada. No te preocupes por eso porque esto lo que va a hacer es distraer tu atención de lo importante. Ahora, vámonos al décimo. Los costos deben estar al mínimo. Que está muy, también alineado con que al principio tú debes intentar hacer todo lo que puedas. Porque no hay nada. La generación del flujo interno de fondos. Es decir, la generación del flujo de efectivo debe ser lo que marca la pauta de si tú comienzas a invertir o te empiezas a expandir, etc. Es decir, si yo tengo una franquicia de restaurantes, mal haría yo en comprar el segundo restaurante si el primero está perdidas. O el tercero o el cuarto. El primer restaurante debe financiar al segundo. Y el segundo y el primero deben financiar al tercero. Es decir, un crecimiento orgánico. Eso será un crecimiento muy sólido y será un crecimiento para toda la vida. Los costos al mínimo. Tenemos que ser extremadamente ahorradores al principio. No, ni siquiera extremadamente, súper extremadamente. Porque aquí, este punto es muy importante, Ricardo, y gracias por comentarlo. Nosotros no sabemos si vamos a tener éxito en seis meses, en un año, en dos años, en tres años, en cinco años o en diez años. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que el dinero nos compre tiempo. ¿Tiempo para qué? Para llegar a ese punto de no retorno. Es que no sabemos cuánto vamos a tardar en llegar al mercado, en que acepten nuestro producto, en que acepten nuestro concepto, nuestra idea. Necesitamos comprar tiempo. Y el tiempo se compra con dinero. Y la única forma de comprar tiempo es reduciendo al mínimo los costos. La siguiente es no te preocupes por la contabilidad. Es lo mismo que cuando decíamos no te preocupes por la estructura legal o por los costos. No te preocupes por la contabilidad porque no hay nada. Vamos al 12. No busques oficina. Trabaja en tu casa. Cero costos. Si no tienes espacio en tu casa, pues te vas para el garaje. Búscate un rincón de la casa. Búscate un espacio de coworking o cualquier cosa. Un espacio de coworking o lo que sea. Pero no gastes dinero en oficina. Si tienes dinero, gástatelo en tus clientes. Si tienes dinero, gástatelo en tu producto mínimo viable. Si tienes dinero, gástatelo en crecer tu nivel de audiencia si estás en redes sociales. Pero no te lo gastes en la oficina porque eso no importa. Mira, y hay una cosa. En internet, la compañía más grande del mundo se ve del mismo tamaño que la compañía más pequeña del mundo. Si estás en internet, no importa lo que tienes detrás porque lo que importa es lo que la gente ve en internet. Lo que muestras. Esto podría ser una casa de latas y cartón. Y yo solamente muestro esa parte que es bonita. ¿Sí o no? Sí, sí. Podría ser. Y no pasa nada porque la gente esto es lo que está viendo. Entonces uno tiene que invertir lo mínimo posible al principio. Ignora a los negativos. Los negativos son como la peste, son como el cáncer. La gente que no ha hecho nada, lo que quiere es que tú no lo consigas. La gente negativa no quiere lo que tú tienes. Lo que quieres es que tú no lo tengas. Tú lo que tienes es qué? Pasar de ellos. Respétalos, salúdalos, quiérelos, pero ignóralos. Pasa de ellos completamente. La gente negativa no sirve para absolutamente nada. Y te digo algo más. El trabajo, el objetivo principal de la gente negativa es empuercarlo todo. Ese es su único objetivo en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa increíble, ellos siempre le encontrarán lo malo, el error, el detalle. Entonces esta gente no sirve para nuestro proyecto. El 14 es intenta siempre dar más que aquello por lo que te han pagado. Siempre intenta mejorar aquello que estás haciendo. Valor añadido. Intenta dar más de aquello por lo cual te han pagado. Trabaja más, esfuérzate más, da más. Siempre valor añadido. Siempre, siempre valor añadido. Eso es muy importante porque al final, cuando tú entregas valor, recibes valor. Si tú vendes un producto y entregas más de lo que la gente se esperaba, la gente comprará el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Eso es muy interesante para los negocios. Y el 15 no tendrás vida social. Olvídate de las fiestas, olvídate de las vacaciones, olvídate de los amigos, olvídate del fútbol. Y claro, yo aquí estoy aterrizando a mucha gente porque será muy difícil que tú prosperes con tu negocio propio cumpliendo horarios de oficina. Es muy difícil que tengas éxito si evitas esforzarte los fines de semana. Si evitas trasnochar, si evitas madrugar, si evitas apagar la tele, si evitas perderte la novela, será muy difícil. Tendrás que hacer un sacrificio muy grande. Tendrás que hacer un sacrificio. Mira, aquí, mira, yo sacrifiqué muchas cosas cuando estaba joven. Pero ahora yo viajo, ahora yo duermo tranquilo, ahora yo vivo una vida que ni en sueños, ahora yo esto lo volvería a hacer 10 veces, 10 veces lo volvería a hacer. Porque claro, yo me perdí muchas discotecas, me perdí muchas cosas con mis amigos, perdí novias, perdí situaciones, sacrifiqué cosas. Y uno podría decir, Ángelo, pero no solamente es joven una vez. Yo le diría, no, 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 solamente vives una vez que es diferente. Tú puedes ser, yo conozco jóvenes de 80 y viejos de 20. Tú lo que tienes que hacer es convertir 80 años de trabajo en 10 o en 5. Y eso solamente lo haces imprimiendo velocidad en la dirección correcta, metiéndole todo el esfuerzo. Y todo el esfuerzo es 18 horas al día, fines de semana, semana santa, sin vacaciones, dándole, 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 dándole. Y claro, si comienzas a los 20, a los 30 estarás jubilado y estarás en una situación en la cual tienes por delante 70 años para disfrutar de algo que tú construiste y que te demoraste 5 años o 10 años en construir, pero que te va a durar toda la vida. Y esos son como los 15 hacks o tips acerca de lo que deberíamos tener en cuenta cuando comenzamos un negocio. Por lo menos fue algo importante cuando, para mí, cuando comencé en el tema de las inversiones o cuando comencé con Experium. Muchas gracias, Ángelo, porque además vienen de alguien que tiene la experiencia y al fin y al cabo esto es lo más importante. Pues si te parece... Seguro que habrán más, ¿no? Habrán más cosas. Seguro, seguro. Y que nos no... si alguien tiene alguna sugerencia o algún tip o algún hack más, lo puede dejar en los comentarios. Sí, que los deje porque será muy valioso y bueno que el objetivo de todos de esto no es desanimarlos a tener su negocio. Es hacer el sacrificio 5 años o trabajar para otro 80, cada cual. Gracias, Ricardo. Lo dejamos aquí. Un saludo para ti, un saludo para todos tus seguidores. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!